¡Buenas! ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Usted sabe cuál es la ave de Tucumán típica? ¿De qué, amigo, la entrevista? Yo te quería preguntar recién, ¿cuál es el pájaro típico tucumano? Y, la verdad, está frito en ese, amigo. ¿Has salido algún día alguna vez? Sí, qué sé yo, el que tupí, puede ser. A ver, ¿te podés frenar un poquito acá y me haces el sonido del que tupí justo que estaba en una plaza? ¿Cómo será? A ver, de nuevo. Hacerlo como varias veces, llamando un que tupí. ¿Y podés hacer como el macho ahí? Te dejo que llegue y te dejo que llegue. No sé cómo será el macho. No, no, el macho que seduce a la hembra. Así, como otro. ¿Qué sería? Digo yo, ¿qué o no? ¿Ah, bien? Creería. Bien. Estás en una plaza para chicos. Sí. Pero, ¿usted ya no es chico? No, ya no. Bastante grande. ¿Estabas jugando recién a los juegos? Sí, con los chicos, con mi nieto. Ah, mire usted. Sí. Estaba jugando con los chicos. Ajá. ¿Cuál es el árbol típico de tucumano? Y bueno, el apacho. ¿Usted podría, digamos, hacerme un lapacho así con el cuerpo? Es bueno, sería así. A ver, espere, espere. ¿Cómo sería? ¿Así sería un lapacho? ¿Ese que sería un lapacho de qué color? Blanco. ¿Cuál es el pájaro típico tucumano? El gorrión. ¿El gorrión? Sí. La paloma. Y aparte el gorrión viene teniendo fama de otras cosas también, ¿no? Sí, porque no ha venido, no ha sido nacido acá, sino que ha venido de otro país. Ajá. Que lo ha traído, creo que, no sé si no, creo que ha venido de Europa. ¿Cómo es el tema de trenes argentinos? ¿Cómo es el tema de qué? En primer lugar, ya no es trenes argentinos. Ah. ¿Ha visto qué sigla tiene ahí? Sí. Cambió. Ah. Pero estamos luchando y esperando que se revierte esto. Lo estamos esperando. ¿Sabes qué? ¿Usted sabe cuál es el ave nacional? ¿El ave nacional? Sí. ¿No? ¿Puedes hacer un ruidito de un ave? El chalchalero. Ahí vamos. No. 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 No puedo. Me da vergüenza que querés que te diga. ¿Te da vergüenza? Sí. Sí. Pero lo del estacionamiento me gustó, ¿no? Sí. Hola. Hola. Te vi con anteojos oscuros y me sedujo. Eh, discúlpame. Perdón. Perdón. Eh, discúlpame. ¿Sabes cuál es? Te hago una pregunta para un programa de televisión. Sí. Sí. ¿Sabes cuál es el ave típica de Tucumán? Sí. Y para mí sería el tero. ¿El tero? El tero. El tero. No viene coincidiendo con ninguno el tero, ¿no? El ketupi, cardenal, no sé qué otro. El tero. ¿Es un ave el tero? Es un ave. ¿Quién? No, no. Es un pájaro. Sí. ¿Es un avión? Es un avión. Pero no es Superman. Puede ser Robin. ¿Y el tero qué hace? Tero, tero, tero. Tero, 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 tero. Tero, 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 tero! TERO. jaja y esa... te la de muchísimas gracias, ¿no? un saludo para PandaTV un saludo para PandaTV ¿sabe a ser un loro? hola Pepito, si hola hola Pepito, Pepito hola hola, don Pepito hola, don José por su casa yo pasé adiós, a su abuela era mi abuela si la vi adiós, don Pepito adiós, don José mi padre sospechaba que la hija no andaba torriendo a marito ejército Italia un pozo que entraba un auto, más de dos metros ejército Italia muy bien tremendo pollo si, esta bastante poceada la ciudad si, esta bastante poceada la ciudad si, esta bastante poceada la ciudad